El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se ha reunido en Oviedo con el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, y el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Ceijó. Los tres presidentes han firmado una declaración institucional con el objetivo de estrechar la cooperación entre las tres comunidades. Yo creo que ha sido un éxito de quienes habéis trabajado durante estas últimas semanas este documento, el haberlo centrado en tres cuestiones que sin duda ocupan la actualidad, la actualidad del conjunto de España y que por sí mismas merecían este esfuerzo de trabajo y la firma del documento de hoy. La financiación autonómica, la dinamización demográfica, que es una manera positiva de hablar de los problemas demográficos y de despoblación que también tenemos en común las tres comunidades y finalmente las respuestas más eficaces frente a un gravísimo problema que también ha tenido una presencia muy importante en los meses de verano en nuestras tres comunidades como es el problema de los incendios forestales. Creo que este documento es un documento útil, es un documento posibilista, es un documento que aporta herramientas, que aporta reflexión, es un documento que va a favor de todos y es un documento que creo que puede aportar en este espíritu y esta declaración que es reemplazar la política de las trincheras por la política del diálogo. Nos hemos reunido hoy en Oviedo para hablar de Galicia, de Castilla y León y de Asturias, para conversar sobre nuestros asuntos comunes, para cooperar en su solución, para contribuir legalmente a construir un Estado mejor. Juan Vicente Herrera ha recordado que Castilla y León, Asturias y Galicia llevan años trabajando en común y ha destacado que España se construyó colaborando.